Está re bien hecho eso. ¿Cuánto llegás a cargar ahí? Hasta mil kilos. ¿Mil kilos? Es una banda, hombre. Es una banda. Está re bien armado. Mirá la jaula que le hicieron. Con prestigio de seguridad, todo. ¿Sabés quién lo armó? Eh, Sanela. Sanela lo hace. ¿La armó directamente así? Sí. Se repusieron, creo, a 200 caballos de fuerza. Bien hecho, loco. Bien ahí. Bueno, nos vemos. Que tengas buen día de laburo.